¡Suscríbete al canal! Y el viento está soplando con una intensidad débil a moderada. Vamos a ir al aspecto del cielo en los exteriores. Comentar que esta temperatura, que ahora es de 24,9, por lo menos hasta esta hora está bastante por debajo de lo previsto. Se prevía 29 grados centígrados. ¿Es posible que siga subiendo la temperatura? Es posible, pero poco probable, lo cual hace difícil la formación de tormentas. Ahora sí, vamos al exterior para grabar las imágenes a ver qué aspecto tiene el cielo. Bueno, el aspecto en el exterior ya podéis observar. Viento flojo y cielo muy enmarañado por nubes altas. Ya os dije ayer que se esperaba que tuviéramos posibilidad de tormenta a lo largo del día, que lo más probable sería la madrugada del jueves, es decir, a partir de esta noche, madrugada de mañana. Y parece ser que pinta que será así debido a que la temperatura se está quedando corta, es decir, no tenemos la energía suficiente como para que se pueda adelantar el acontecimiento. De todos modos, estaremos atentos, ya que vemos que el viento es bastante flojo y eso puede hacer que las temperaturas suban. Además, echamos un vistazo hacia la zona sur. Las nubes llevan esta dirección. El cielo se quedará más o menos despejado. Entonces, todavía es probable que pueda salir el sol y, por ende, que caliente todavía el terreno y suba la temperatura. Iremos observando a lo largo del día. Buenas tardes. Vuelvo a grabar porque tenemos novedad, como podéis ver. Entra viento del este. Y lo hace con una intensidad moderada. Si hasta ahora había estado soplando de norte, incluso noroeste, ahora empieza a hacerlo ya con componentes estes poco a poco. Ahí veis que está ahora mismo en dirección variable, pero os puedo asegurar, ahí lo veréis y mantengo la imagen, de que empieza a rolar a este el viento. Los cielos siguen estando igual, solo que por el suroeste ya se ve alguna nube de evolución. Vamos a dirigir la mirada hacia la ibérica y en esta zona se ve que seguimos prácticamente con el mismo aspecto de los cielos. Ahí lo tenéis. No se ve ninguna nube de evolución hacia el sureste. Este es el enfoque hacia el sureste. Pero hacia el sureste, lo voy a mostrar ahora mismo para que veáis que sí que empiezan a crecer nubes de evolución. Vamos a ver los datos y vamos a seguir analizando la situación. Ahí tenéis como sopla viento del este y quiere rolar al sureste. Lo cual es otro factor más a tener en cuenta en la ecuación para que tengamos tormentas. Y lo que decía, vamos a analizar los datos de la estación meteorológica para hacer un mejor pronóstico o un mejor entendimiento de lo que está sucediendo. Bien, pues ya dentro podemos observar las consolas, que es lo que nos están reflejando de las condiciones exteriores. Y tenemos 26 grados con 7 décimas, 29% de humedad. El viento, como he indicado a la última hora, y además es la más válida para saber con qué intensidad empieza a soplar de componentes estes. Ya veremos si al final se fija del este, del noreste o sureste. Es moderado. Y la temperatura, como digo, de momento se está quedando un poco escasa, pero con la entrada de este nuevo viento pueden cambiar las cosas. En cuanto a que sigan subiendo las temperaturas. La presión barométrica sigue bajando, con lo cual es otro indicativo de que va a empeorar el tiempo o de que está empeorando el tiempo. Un factor más a tener en cuenta. Y ahora os voy a mostrar la parte suroeste de mi ubicación para mostraros esas nubes de evolución que van creciendo poco a poco. Bien, aunque tengo la vista acotada hacia el suroeste, lógicamente por los edificios y fachadas, sí que podemos ver la sierra de Moncalvillo con alguna dificultad, pero la podemos observar. Y como podemos ver, ya no son todo cierros, sino que en esa posición ya empiezan a crecer los primeros núcleos convectivos de desarrollo vertical. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos los primeros indicios hacia lo que los pronósticos dan. Tormentas de cada tarde-noche, madrugada, ya iremos viendo, porque como bien hemos dicho antes, la temperatura creo que sería un factor determinante y clave para ver si estas tormentas adelantan. Otra cosa a señalar. Habéis visto que hacia el sureste, en la primera imagen, estaba como más el cielo despejado. Ese es otro factor a tener en cuenta, para que las tormentas se desplacen hacia esa zona. Es decir, si está despejado, allá está pegando el sol con más intensidad y están subiendo más las temperaturas. Os hablo mejor así. Están subiendo más las temperaturas. ¿Esto qué significa? Que más energía para que se desarrollen las tormentas en aquella zona. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Vamos a seguir observando. Pero es probable, y además los modelos numéricos lo indican así, como que en la Rioja Baja sería donde se producirían las tormentas más fuertes a priori. De momento todo concuerda. Cierros despejados por aquella zona. Los cierros no impiden que los rayos del sol incidan directamente sobre el terreno, con lo cual subirían las temperaturas. Tendríamos temperaturas más altas por aquella zona. Y más energía para que esas tormentas se alimenten de la misma. Vamos a seguir la evolución. Como os digo, son horas interesantes para ver cómo se va desarrollando lo que a priori, según dicen los pronósticos, son tormentas para esta tarde noche de madrugada. Muy buenas tardes, amigos. Ya veis, en un sitio habitual al que suelo subir, encima de Albeite, no es la primera vez, ¿y qué es lo que podemos observar? Podemos observar cómo el frente, esa pequeña inestabilidad, esa pequeña vaguada que se iba acercando desde el oeste, la teníamos justo ahora mismo en imagen. ¿Cómo ha transcurrido el día? Ya lo hemos visto. Cirros, nubes altas, la temperatura se ha quedado un poquito más corta de lo que se esperaba, que se esperaba unos 29 grados en Albeite, y hemos tenido una máxima de 27 grados. No hemos llegado ni siquiera a los 28, ahora mismo tenemos 26. El mismo efecto tienen las nubes durante el día de no permitir que suba demasiado la temperatura, pero también hace como capa de efecto invernadero, es decir, por la noche hace que tampoco desciendan demasiado. ¿Qué significa esto? Que si se esperan tormentas a lo largo de la noche, lo que en un principio decía que podrían ser fuertes por la Rioja Baja, y ojo, pueden llegar a serlo, aumenta la probabilidad de que lo sean también fuertes aquí. ¿Por qué? Porque la temperatura no va a bajar demasiado por el factor que os estoy indicando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a echar un vistazo también hacia la zona sur-sureste, para que veáis que allá los cielos han estado despejados durante todo el día, bastante más que aquí. Bien, ya podéis observar que tenemos los cielos más abiertos. Ha sido la tónica general del día, es decir, ha habido una banda de nubes altas que han estado atravesando el cielo de suroeste hacia el noreste. Es, en principio, sobre esa zona donde se esperaría la mayor actividad tormentosa. Veremos finalmente qué ocurre de madrugada, porque, como no ha subido la temperatura, no se han adelantado los acontecimientos atmosféricos relacionados con la tormenta. Bueno, esta noche, dejaré la webcam encendida, ante cualquier acontecimiento que ocurra, y a partir de ahí grabaremos todas las tormentas, si suceden en estos lados, que parece ser que así será. Así que nada, voy a despedir el vídeo resumen ya de hoy, pero por la noche es posible que, si nos sorprenda la tormenta, pueda colgar más vídeos referente a ese episodio. Muy buenas, amigos. Gracias.